Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal y si como vieron en el titulo del dia de hoy les voy a decir el dia exacto en la que va a llegar la nueva armadura de Admin Laval Si, si, no sabias que va a llegar una nueva armadura y se anda diciendo que es totalmente gratis, esa esta la armadura, es una parte de ella Pero te la voy a mostrar ahorita completica, te tengo un videito, te tengo unas foticos, asi que quédate hasta el final, no olvides que antes sortean unas gemitas Que no te olvides suscribir, activar la campana y poner tus notificaciones porque todos los dias se suben codigos actualizados Ya que, ojo esta no es, esta es una representacion de una que ya hay actualmente y pues hagamos de cuenta que es como la copia Si, lo unico que se le cambia son los colores y unas cosas mas, si, yo te voy a decir porque, para la obra, estas listo, esta quieres ver, aqui te la traigo wey, mira la igualitica Que paso, se le cambiaron los colores y pues parece, por eso se dice armadura de Admin Lava Y ahora se dice que es gratis, pues si es gratis, pero para los influencers, para nosotros los pobres no va a ser gratis Ahora quieres ver cuando va a llegar, pues si, ya estamos proximos, esta posiblemente para llegar el dia de mañana o pasado Si no, la lanzan antes, pero primero se va a venir una pequeña actualización para que ingrese la nueva armadura Ahora quieres ver sus movimientos, quieres ver como es, un poquito mejor, pues aqui te lo tengo wey, mirala, asi es Para que tengas eso presente, mirala la skin ahí, va a tener la habilidad de super alto, osea que va a saltar muy, muy, muy alto Y pues se va a desaparecer, como ven, pero también posiblemente va a ser una armadura muy polémica Porque va a eliminar algunos boost, o va a ser una armadura de boost Esta todavía ahí en pregunta, yo les estoy traiendo toda esa información a la menor brevedad Asi que no olviden estar atentos al canal, no olviden suscribirse porque les voy a estar traiendo oficialmente la armadura Si va a ser gratis, si no, pues aqui toda esa información en mi canal Asi que gracias por haber ingresado y tomarte tu tiempecito Y recuerda que noticias y novedades aqui en mi canal todos los dias Hasta la proxima, bye bye pelota